Cadena 30, la televisión más abierta. Y mire, desde anoche circulan en internet videos, dos videos del líder de las autodefensas en Buenavista, Tomatlan, José Manuel Mireles, en los que aparentemente fija dos posturas distintas sobre el acuerdo firmado por la seguridad en Michoacán. Resulta que en el primero, Mireles dice que los grupos de civiles armados aceptan las reglas fijadas por los gobiernos federales y del Estado, pero en el segundo, el doctor Mireles rechaza haber autorizado la entrega de las armas por parte de las autodefensas y condiciona la entrega de las armas a que las autoridades eliminen al 100% los cobros de cuotas, ejecuciones y secuestros. Veamos. Yo no tengo a nadie del Consejo General cerca, entonces yo no puedo autorizar o desautorizar nada, a no ser que sea por el Consejo General de Autodefensas y Comunitarios de Michoacán. No, estoy a favor del desarme, ni mucho menos. Yo estoy a favor de que cuando nos entreguen las siete cabezas principales del crimen organizado y se restablezca el Estado de Derecho en todos los Michoacanes, entonces vamos a ver dónde vamos a tomar la gente que por necesidad de salvar sus vidas de su movimiento tuvo que armarse. ...de nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. ¡Gracias! ...